¡Mi rey! ¡Falté yo! Ah, gracias. Como siempre, muchas gracias. Oigan, todos tenemos que tener en mano ya el Excelsior, el periódico de la vida nacional, porque vienen todas las historias y todas las noticias que necesitamos saber hoy en día, ¿verdad? Todas las noticias nacionales e internacionales las van a encontrar ahí, en el Excelsior. Información es poder. ¿Cómo están, mi madre? Sí. ¿Estás muy bien? ¿De frente tú? ¿Qué tal la sonrisa de Marte? Muy bien. La energía, la vibra. Sí, es Marte. Ah, yo pensé como de Marte. ¿De Marte? No, hay que sonreír todos los días. Martes, hay que sonreír, hay que vivir, ¿cierto? Cierto. ¿Qué ha pasado en este inicio de año? ¿Desapareció? El Seguro Popular simplemente desapareció y esto ha traído grandes consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el sistema de salud en todo el país? Vamos a ver este trabajo extraordinario que realizaron mis compañeros de Imagen Noticias. Vamos a ver. Desde el primero de enero que entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar sustituyendo al Seguro Popular, los usuarios del Hospital General de México descubrieron que los servicios de salud no son gratuitos, como lo anunció el presidente López Obrador. Y lejos de eso, las cuotas por los servicios de salud se incrementaron. Mi esposo está aquí internado desde hace 15 días. Él tiene un linfoma. Nada más que desde el día primero de enero, o sea, de 88 pesos que pagábamos de hospitalización, nos subieron a 477. Entonces, así como yo la mayoría, no ha pagado, porque no tenemos dinero para pagar. Así como ella, Felipe hoy recibió la cotización para la operación de su hijo, quien se fractura una pierna y será operado el próximo viernes. No hay seguro, el Seguro Popular lo eliminaron y tengo que pagar material, material de placa, tornillos. Y pues en la operación, o sea que es un porcentaje de la operación, a lo mejor puede ser que me dijeron que saldría en dos mil y un poco más. Pues no sé si el gobierno pueda rectificarlo, pues o sea, no ha cumplido. Los precios igual se incrementaron para los pacientes que fueron canalizados de otros hospitales estatales, como Arón, quien llegó de Oaxaca para internar a su mamá, quien tiene cáncer. Hemos gastado como aproximadamente 10 mil pesos. ¿Qué es lo que han tenido que pagar? Pues hemos pagado los estudios, todos los estudios que han hecho hemos pagado. Y más que nada, y ahorita nos quieren cobrar hasta la cama, que 500 pesos de cama diario quieren cobrarle a mi madre y nosotros somos personas de bajo recurso. Pues yo le pido al presidente, más que nada, de la manera más atenta, que supervisen, que mandan supervisión, que supervisen al hospital y, director, qué es lo que está pasando, porque no soy la única persona que cumpla la promesa que ha prometido y que realmente, pues, que se acabe con la corrupción, más que nada. Hay otros que, como don Jaime, decidieron regresar a sus lugares de origen. Tras no conseguir una cirugía gratuita en ningún instituto de salud. Ella usa un medicamento que cuesta 2 mil 328 pesos. No lo podemos comprar. El seguro popular se terminó. No tenemos cómo comprar su medicamento ni cómo regresar a Acapulco. Somos del puerto de Acapulco. Pero, desgraciadamente, esta enfermedad ya nos dejó en una pobreza. Seguir con sus estudios es casi mandarme a robar. Casi mandarme a robar. No tenemos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo por qué eliminar el seguro popular? O sea, si antes se pagaban 88 pesos y ahora casi 500 pesos, no entiendo. Es una decisión del actual gobierno federal para evitar fugas de dineros, grandes recursos que estaban destinando para el seguro popular, pero está afectando de forma directa a los pacientes y a los familiares que en la actualidad no tienen para cubrir con estas cuotas. Eso no es todo. Hay un caso en especial que les vamos a presentar enseguida. Una persona que llega por su familiar, porque era un paciente, y les dicen, ¿saben qué? Ya murió. Pero, como ya estaban programados unos estudios, hay que pagar esos estudios que estaban programados. Si no, no les entregamos. No les entregamos a su familiar. No les entregamos a su familiar. Oye, ¿pero qué no estaba hecho o se había dicho al principio de este sexenio? Para quienes menos tienen. Exacto. Que se iban a ayudar a las personas de más reales. La realidad es esta y el compromiso es informar. La verdad. Vamos a ver si el testimonio lo comentamos. y el doctor encargado me decía que que ya era todo lo que teníamos que hacer más que llenar el formato de la defunción, ¿no? Uno, algo así, no sé cómo se llama. Y vamos allá y me salen con que tengo que pagar 3,328 y me están anexando unos estudios que ya no se le hicieron. Hoy se los iban a hacer pero como falleció temprano pues ya no le hicieron nada. ¿Y los tiene que pagar? Y los tengo que pagar. Mira, aquí están. Aquí están. Son estos. ¿Es una extorsión el condicionarle el cuerpo de su cuerpo? Yo digo que sí porque si no pago pues no me dan el cuerpo. Una situación similar vive en los pacientes del sistema de salud de la Ciudad de México. No saben cuánto pagarán sin el Seguro Popular. Es el caso del bebé de Mariana internado en el Hospital Pediátrico de Coyoacán y quien fue sometido a una cirugía de intestino. Pues de hecho tenemos el Seguro Popular pero hemos estado comprando varios medicamentos. Pues compré un suero hidratante. ¿Hidra C? Es hidra C. ¿Ese cuánto te costó? ¿Ciento? Ciento ochenta. ¿Qué más has comprado? He comprado una pomada para su cirugía que le hicieron y un spray y también para su herida y también pastillas. Me dijo el trabajador social que el Seguro no cubre lo de su cirugía que por eso nos han estado mandando a comprar el medicamento. ¿Y de cuánto estamos hablando de la cirugía que le hicieron? De cincuenta a setenta mil. Mientras que en el hospital de Joco los pacientes se tienen que ir por falta de médicos especialistas. ¿Se llevan a su paciente? ¿No la atendieron aquí en el hospital? No, porque no hay cirujano ni quirúfano ahorita para atender a mi mamá. ¿Qué tiene? Se fracturó la rodilla, tiene el hueso quebrado. Sí, la verdad. ¿Me puede llevar al hospital general? ¿A el hospital general? Ajá. Sí. Falta de medicamentos, falta de especialistas y altas cuotas. Es la realidad que estamos viviendo. Parte de criterio, mi rey. No lo decimos nosotros. Lo dicen las personas que lo están padeciendo todos los días en el sistema de salud actual aquí en nuestro país. Son los testimonios de ellos que se dedicaron a recolectar a mis compañeros aquí en Imagen Noticias. ¿Y qué se puede hacer? O sea, imagínate que yo soy este pobre hombre que tiene que pagar estos estudios que ni siquiera se realizaron para que les entreguen al cadáver de su familia. Aquí el llamado es para el gobierno, para el gobierno en general, para el gobierno federal, para nuestro presidente que está al pendiente precisamente de las carencias de lo que padece el pueblo. Y que está preocupado por el pueblo. ¿Quién puede defender a este señor para que le entreguen el cuerpo de sus humanos? No tendría que ver con recursos humanos. El gobierno federal tiene que hablar con el encargado de salud y preguntarle, cuestionarle, oye, ¿qué está pasando? Y por supuesto, Derechos Humanos tendría que estar apoyando a estas personas y no solamente ellos. Aquí hacemos una petición al gobierno, tanto local como federal, para que atiendan a estas personas que están padeciendo que no tienen para pagar estas cuotas y se quedan sin la atención médica cuando el compromiso es otro. Empatía es lo que está haciendo falta sobre todo en estos tiempos porque lejos de ayudar se están perjudicando. No puede seguir así. Ya tienes el peso de la pérdida, imagínate, y de todas maneras te dicen, bueno, sí, ni modo, qué mala onda. Y mi sangre, no tienes la lana. ¿Qué pasa? No puedes cubrir. Te voy a cobrar unos estudios que no le hice a tu familiar porque ya falleció, pero si no me pagas los estudios que no le hice no te puedo entregar en tu cuerpo. Pero sobre todo, Efraín, yo creo que es la incongruencia porque se supone que se iba a ver por el pueblo y aquí yo no lo estoy viendo reflejado. Lo que nos corresponde a nosotros es presentar el rostro de la realidad y desde aquí, desde nuestra trinchera, hacer un llamado al gobierno tanto local como federal porque sabemos que están con nosotros que están para apoyar al pueblo. Hay que estar al pendiente de ellos. Cuestionar al secretario de salud, preguntarle qué está pasando con ese sistema que están ofreciendo ahora, con ese servicio. ¿De acuerdo? Totalmente. Bueno, la noche del 24 de diciembre muchas personas estábamos cenando en familia, disfrutando posiblemente de algún regalo. Cuando ustedes estaban celebrando se incendió la nave mayor de la Merced. Se quemó por lo menos el 60 al 70% de los locales. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Los locatarios están haciendo hasta lo imposible por tratar de colocar sus productos, por tratar de venderlos. Vamos a ver la siguiente información. Locatarios de la nave mayor de la Merced están tratando de obtener ventas entre fierros chamuscados, escombros, basura y con el riesgo de que la estructura del inmueble haya quedado dañada luego del incendio de la noche del 24 de diciembre. Aunque reconocen que tienen miedo, dijeron que no tienen una mejor opción para obtener el sustento para sus familias. Limpiaron los espacios en donde estaban la mayoría de los locales que quedaron siniestrados e improvisaron con mesas o templetes sus puestos para exhibir las pocas mercancías que han podido adquirir, ya sea con ahorros o donaciones económicas de parte de familiares. Ahorita nosotros estamos aquí porque realmente nosotros ahora sí, pues por necesidad no es porque quiera uno estar aquí en estas condiciones porque también estamos conscientes de que corremos riesgo en estar aquí. están tratando de vender a pesar del ruido que generan los trabajadores quienes todavía retiran materiales quemados como puestos metálicos o realizan obras de reconstrucción en la zona que está en obra luego del otro incendio ocurrido en febrero de 2013. Los comerciantes están a la expectativa sobre el informe que el 10 de enero les brinde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nosotros estamos aquí trabajando y estamos echándole ganas todavía no sabemos nada si nos van a reacomodar o hasta dónde de a dónde a dónde se van a cordonar hasta el 10 de enero que venga la jefa de gobierno. Es enojada monesta triste porque son muchos años y son muchas pérdidas lo que tuvimos. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos salud y le vamos a dar para adelante. Los comerciantes pidieron a los habitantes de la Ciudad de México y sus municipios conurbados que vayan a comprar a la nave mayor de la Merced pues ahora lo que más necesitan son ventas. Para Imagen Jonás López. Qué bárbaro. Son los locatarios que están tratando de salir adelante que sin duda lo van a lograr. van poniendo ahí su puesto? Sí, van colocando los productos no es la primera vez que le pasa si no recuerdo son cinco los incendios que se han registrado ahí. Todo esto los factores lo confirmaron los peritos por un cortocircuito. Qué es lo que tienen que hacer tanto los locatarios como el gobierno platicar, dialogar y llegar a buenos acuerdos permitir que la Comisión Federal de Electricidad entre y realice buenas instalaciones como acostumbran hacerlo en la actualidad porque ofrecer un buen servicio y que también ellos sepan que están garantizadas todas las conexiones todas las instalaciones su patrimonio y la vida pero mientras ellos sigan colgándose los cables y demás no lo van a lograr. Muchas noticias. Gracias. No se olviden de vivir. Gracias. Estamos con los pajaritos.